Doctor Lombardi, Secretario de Salud del Municipio, estamos aquí en la sede de fomento del barrio Milo Mitre. Bueno, segunda vez que el municipio va a hacer esta búsqueda activa de casos. Como es habitual, bueno, ya se viene trabajando en conjunto con Región Sanitaria Tercera, arrancando por el barrio Begrano, barrio San Martín, pero bueno, en este caso la municipalidad vuelve a repetir aquí en el barrio Milo Mitre. Así es, como bien vos decís, esta es la segunda jornada en este barrio, en el barrio Milo Mitre, porque es un amplio barrio y queremos abarcar la mayor cantidad de manzanas posibles, porque esto se trata justamente de una búsqueda activa de casos sospechosos en este momento de la pandemia, donde tenemos un número importante de contagiados por día. Es importante poder detectar tempranamente nuevos casos de posibles casos sospechosos y que en definitiva esto nos permite poder aislar tempranamente. Así que agradecer a todos los voluntarios que se suman a esta tarea, que la verdad que es una tarea sumamente importante, es una tarea de contacto con el vecino, de poder interiorizarse de las condiciones en que el vecino está. Esto es sumamente importante, sobre todo en materia sanitaria, y dar a conocer todas las medidas preventivas, que de esto se trata también, aparte de detectar algún posible caso sospechoso y testearlo en el momento como para tener el resultado lo antes posible, es siempre reforzar las medidas preventivas y de aislamiento que hacen falta y las conductas personales que hoy hacen la diferencia en estos momentos de pandemia, no solo a nivel de Junín, sino a nivel mundial. Vos viste que están pasando a nivel de las grandes ciudades del mundo, que ha habido segundas olas o rebrotes, e indudablemente no existiendo tratamiento efectivo al 100%, no existiendo aún la vacuna, indudablemente la conducta personal y las conductas colectivas son las que marcan la diferencia. Así que aprovechamos esta oportunidad para charlar con el vecino y remarcar justamente esto. Así que, bueno, muy feliz, lo vamos a seguir haciendo en distintos puntos de la ciudad para completar esta tarea que me parece fundamental como estrategia para este momento de la pandemia. Bueno, también ver el calendario de vacunación, también por si falta alguna vez de tipo de cuestiones, bueno, también se aprovecha el momento. Sí, sí, como vos decís, para nosotros que los chicos tengan los calendarios de vacunación totalmente completos es un dato sumamente importante porque también hace a la prevención de otro tipo de enfermedades, no específicamente del coronavirus, pero que tener una población con alto porcentaje de cobertura en vacunación es estar hablando de una prevención de una población sana. Indudablemente, las vacunas es el método más efectivo desde el punto de vista preventivo en cuanto a enfermedades infectocontagiosas. Así que aprovechamos también este momento para evaluar los calendarios de vacunación de los vecinos de la zona. Muy bien, muy bien. ¿Puedo dar una fotito?